Una citología es un examen que no causa dolor y que puede ser realizado tanto en un hospital, una clínica o un consultorio médico. Esta prueba la realizan los médicos ginecólogos y oncólogos para examinar las células que se recolectan del cuello uterino y la vagina. El resultado puede mostrar presencia de infecciones, inflamaciones, células anormales o cáncer. Para concertar una cita, usted deberá llamar al centro de su preferencia para que le indiquen el día y la hora a la que debe asistir. El día de la cita, lo primero que tiene que hacer es dirigirse al área de recepción del centro de salud y anunciar su llegada. Recuerde llevar algún tipo de identificación con usted, como por ejemplo su cédula de identidad. Se le pedirá que rellene un cuestionario con preguntas generales acerca de su salud. No tema responder estas preguntas. Sus respuestas serán muy útiles para realizar el diagnóstico. La enfermera le guiará al consultorio y le solicitará que se retire toda la ropa. Adicionalmente al cuestionario, se le harán algunas preguntas en relación a su ciclo menstrual, si tiene hijos, si mantiene relaciones sexuales, si se encuentra bajo tratamiento hormonal, como pastillas anticonceptivas o si ha tenido alguna incomodidad al ir al baño. Al terminar las preguntas, se le pedirá que se acueste en la camilla. No se preocupe, el doctor le indicará cómo colocarse. Es muy recomendable tener una actitud positiva y estar relajada. Para realizar esta prueba, se utiliza un instrumento médico llamado espéculo, el cual se coloca dentro de la vagina para así poder tomar una muestra de las células de adentro y alrededor del cuello del útero, utilizando un hisopo y colocándolo luego en una lámina de vidrio que será enviada al laboratorio. Recuerda, todas las mujeres deben comenzar a hacerse las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino a la edad de 21 años. La prueba de citología o Papanicolau es la prueba más usada para esto, pues permite encontrar infecciones antes de que se tornen en cánceres invasivos.